Para este jueves 13 de septiembre en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 14 grados. En Quilpue y Villa Alemana habrá un día con nubosidad parcial variando a despejado con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 22 grados. Para Quillota y La Calera se espera un día con nubosidad parcial variando a despejado con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 22 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 4 y una máxima de 23 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día con nubosidad parcial variando a despejado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 13 grados. Los indicadores económicos para este jueves 13 de septiembre son la unidad de fomento 27.324 pesos con 67 centavos, la unidad tributaria de septiembre de 47.920 pesos, el dólar 698 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!